Cuéntatelo Cuatro, cuatro salidas Manda arriba, manda arriba, manda arriba, manda arriba, manda arriba, manda arriba Ok, se la vamos en 3 El negocio es el fin, busca el fin Disculpa al nego, le voy a enseñar que soy el king Mato a JC, el copia JC Y por lo que vemos, tuvo la torre de Berlín La torre de Berlín que tú no vas a derrumbar No puedes derrumbar el sitio, ni derrumbar el lugar Nadie propende su tierra, como llegan a hablar Y por esa misma razón, tú tuviste que emigrar Tú no vas a destruir la torre de Berlín Si como la torre de Babel, porque parece que no tengo fin Nego, ese pueblo lo has lavado Se nota que en la vida no es importante que te ha bajado No viene profeta, vete de uno pa' que le duela Que los negros están, que se me revelan Y nunca se consuelan, el vino está mal Solo pa' que duela, igual le van a clavar inyecciones en la muela Inyecciones en la muela No tú no eres distinta como cooperar a tu misma abuela Yo soy tu dolor de muela Y créeme que doctores ya no hay en Venezuela No me importa que no hay en Venezuela No me importa el tamaño de tu cara Pero es el tamaño de mi suela No hay doctores, pero si hay sustancia Pensaba que iban a ganar y pierden por el teto de confianza Ay sí, ya no hay doctores en Venezuela ¿Y eso qué pasa? Se fueron de ahí, ahora están en tu casa Ahora sí, aunque no te lo creas Él puede curar todo, pero su pata cojera Por favor hermano, escúchate bro Yo tengo teléfono, él también tiene Pero el mío me lo compré yo Él viene de Venezuela, tú vienes de otro lugar Y yo viviendo en ventanilla Tú me pides pa' carriar No me importa que vivas en venta el día No me importa que te saques del techo de esa chiquilla Y no brilla, eres un jodido de mierda Te digo a las nueve y me tocan las puertas a las cinco y media Pues si no pongas por carriar Se crepó el rapero solo por difamar Mírate la cara, negro huevón Ni gritar no puede llamar la atención Te gano sobre la instrumental Tocaré tu puerta porque eres vestigo de robar Y gritando puedo llamar la atención Acuérdate que gritando cambiamos al presidente de la nación Esto no cambia cuando grita Cambia cuando empieza a ser original y a nadie imita Yo sí quiero cambiar a la gente Porque no los insultos Y nada más feliz que ganarle a mis cuatro hijos juntos Gente, aplausos para la primera batalla, por favor Un representante por equipo Páles por acá, por favor Uno por equipo, parece que ya El jurado da la cuenta de 3-2-1 El que no pasa El que no pasa o el que pasa El que no pasa 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 Replica Replica 4x4 Tres salidas por equipo Ya Somos últimos Salen dos Ya ¿Cómo es? Votan por el uno y no pasan Claro Ahora sí, jurado, solo vota por un equipo No pasa No, no, por el que no pasa ¿Debería salir un representante a uno? Un representante Dos, tres, dos, tres Todos tuvimos un voto Sí, dos, tres Dos, dos, tres Cuatro por cuatro Sí, cuatro por cuatro Tres salidas Y ya Ustedes ganen, ganen, ganen Y cuando pierdan a propósito Calladito y no reclamen No son los manes, yo quiero ganar tranquilo No quiero que con gulero me ganen Hoy es imposible que ganen estos babos Y que yo pierda aquí La única manera es que yo pierda si me trabo Y la segunda, pa' mala suerte la tengo de ti Tu celular es así Tu celular te lo compró, estoy haciendo free Mi celular me lo dio mi mamá saliendo del país Pregúntale a la tuya si haría lo mismo por ti A mí me ha dado un bono Solamente me ha dado su lamento y su perdono Estúpido, tú en la cabeza tienes abono Y es por eso que tu mentalidad no la clono Yo cambié ese viaje que tienes mental dentro del paisaje A mi madre le hice un homenaje Un celular, por favor, sin octanaje Pa' que renda bastante yo le mandé el pasaje En la cabeza tengo un trono No tengo mierda, tengo abono En la cabeza mete al lobo Sale dos balas con palabras de plomo De plomo, en el fin Yo puedo hablar de lo que sea Pero nunca mencionar a mi vieja aquí Para eso no tengo que salir en mi pie Con un evento donde el pozo vale menos que tu chip No va a valer menos que tu chip No se meta, recuerda que Dirti es un Sayayin Tú tuviste un fondo y no activaste el Wi-Fi O tú pones modo avión y regresate a tu país A tu país, a tu país Eso es tardar Pero en mi país existe Movistar Y no me puedes comunicar Entiende, moví estrellas pa' que llegue la señal A la cuenta de 3, 2, 1 Y no pasa la dupla del medio Entonces pasa Dirti Y pasa NS con Demencia Se elimina Cito y Juan no se va a rir